Como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100%, pues quizá podríamos separar unos lugares para unas violaciones seguras. A pesar de que yo lo prohíba, va a seguir habiendo abortos. Entonces hay que intentar garantizar un aborto seguro. Entonces mi pregunta es, si algo malo va a seguir sucediendo por mucho que yo lo prohíba y tengo que intentar que sea seguro, por esta regla de tres, como yo tampoco voy a poder reducir las violaciones al 100%, pues quizá podríamos separar unos lugares para unas violaciones seguras. ¿Eres con cintura que acabas de decir? Escúchame, ponemos un colchón para aquellas violaciones seguras. Ahí creo que hay una distorsión total que hay que clarificar y sobre la cual creo que tenemos que distanciarnos. El aborto es una decisión que una mujer toma sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su proyecto personal, a veces sobre su propia salud. Una violación sexual es desde todo punto de vista, desde el derecho, desde los derechos humanos. A todas luces es una agresión, una vulneración a los derechos y la integridad de las personas. Creo que compararlos y pensar en soluciones que puedan abordarse para ambas situaciones y problemáticas es totalmente distorsionado. Cuando violan a una mujer, tú tampoco dejarías que aborte. Pero es que cuando violan a una mujer... Me dejás terminar de hablar, por favor. Pero raspa, leí la pregunta que crees que se está avanzando. Pero primero quiero terminar de eso. La maternidad es el rasgo más importante que nos configura como mujer. Y es el que nos otorga. Y la maternidad es de una grandeza incalculable. Si nos arrebatan eso como mujeres, si nos arrebatan eso como mujeres... Una mujer no es más mujer por ser madre. Una mujer es más mujer cuando es libre de elegir lo que le dé la gana. Sumamente peligroso, ¿no? Pero además de peligroso es como ir al revés. Es un pésimo mensaje frente a las nuevas generaciones de niñas, adolescentes y mujeres que más bien están mirando nuevos modelos, ¿no? De mujeres que pueden elegir, que pueden desarrollar sus proyectos de vida. Estos movimientos son profundamente amenazantes a esta posibilidad de pensarnos como una sociedad un poco más igualitaria cada vez.